Vamos ahora a hablar de la oficina del alguacil del condado Collier que está trabajando para reducir los accidentes de tránsito y bajar la cantidad de muertes luego del deceso de dos personas en las calles del condado en menos de un mes. El pasado 11 de noviembre falleció una mujer de 76 años en la intersección de las calles Livingstones y Orange Blossom. El 4 de noviembre falleció en Orange Blossom y Airport Pulling otra mujer de 75 años. Para concientizar a conductores y automovilistas de los peligros de la zona, la oficina comenzó un operativo especial para controlar velocidades y conductores que no hacen caso a condiciones de seguridad.